Hay cuantas niñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Cuantas boquitas para besar Y yo no se a quien amar Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Rito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Huy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Oh, hey! ¡Sus! ¡Ay, sus! Hay cuantas niñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Cuantas boquitas para besar Y yo no se a quien me amar Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Síganos! ¡Eso, caballeros! ¡Cómo puede ser! ¡Ay, va! ¡Uh! ¡Síganos! ¡Oh, oh! ¡Sí! Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Esas niñas con sus caminas me hacen suspirar Son rosas tu jardín de amor que alguien plantó Si te dijeron que anduve pagando la madrugada Y que de pronto un recuerdo me iluminó la mirada Sabes que estaba hablando de ti porque aunque no diga nada Sueño contigo, sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo Si te preguntas que pienso cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio y sin querer me sonrío Sabes que siempre se trata de ti porque despierto dormido Sueño contigo, sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que sueño contigo Me dijiste que ya me olvidaste Me sentiste que no me querés Sin embargo tus ojos me dicen Que el olvido a ti no llegó Morenita tú eres mi consuelo Tanto tiempo al fin te encontré No, no quiero perderte No, no quiero perderte de nuevo Una cita tú me aceptarás No, no me digas por Dios No, no te olvides que fui Yo, el comienzo de tu gran amor Ven, a mis brazos me das Ven, que todo sigue igual Yo, no te dejaré nunca más Me dijiste que ya me olvidaste Me mentiste que no me querés Me mentiste que no me querés Sin embargo tus ojos me dicen Que el olvido a ti no llegó Morenita tú eres mi consuelo Tanto tiempo al fin te encontré Yo no quiero perderte de nuevo Una cita tú eres mi consuelo Una cita tú me aceptarás No, no me digas por Dios No, no te olvides que fui Yo, el comienzo de tu gran amor Ven, a mis brazos me das Ven, que todo sigue igual Yo, no te dejaré nunca más Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Un día más Un año más Me siento triste Sin nada que celebrar Nada que hacer Ni que decir Sin realidad Sin realidad Que está pasando Un día más Quiero creer Que aún podré Estar contigo Que amándonos Como hasta ayer Pero por qué Estoy tan mal Sin dos palabras Es noto Mi verdad Te llamé Porque Porque Te amo Solo tú Me sabes Contender Solo sé Que yo Te amo Y sin ti No puede más Mi corazón Un día de sol Para mí Mi fantasía Cuando tú No estás aquí Un día Un día en fin Tienes de pasar Sin querer Te despeje Y conozco Mi verdad Esta canción Es para ti Te cuento todo Lo que te quiero decir Te entrego a ti Te entrego a ti Todo mi amor Porque hoy te Sabes destrozar El corazón Te llamé Porque Te amo Solo tú Me sabes Comprender Entender Solo sé Que yo Te amo Y sin ti Mi vida Pierde Tu dolor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cada momento del día Es buen momento Si estás junto a mí El despertar en tus brazos Este nuevo vivir para mí Por nuestros bellos recuerdos Oh, merci, serí Nunca podré olvidarme ya de ti Por los pequeños detalles Que tú sabes me hacen feliz Porque el amor es tan solo Pequeñeces que te hacen vivir Por nuestros bellos recuerdos Oh, merci, serí Nunca podré olvidarme ya de ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Cada momento del día es buen momento Si estás junto a mí El despertar en tus brazos Es de nuevo vivir para mí Por nuestros bellos recuerdos Oh, merci, serí Nunca podré olvidarme ya de ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Así soy yo cuando me das tu amor Así soy yo tan solo para ti Música 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 Tengo que olvidar tus besos Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día Me abandonaste al dolor Tengo que matar las penas Antes que me mate a mí Y romper esta cadena Que me une tanto a ti Por eso vivo de bar en bar Pidiendo a ti Dios para mi dolor Buscando al vidrio En el licor Que nubla el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta canción Que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar Hasta la muerte que me haga olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar tus besos Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día Me abandonaste al dolor Tengo que olvidar tu amor 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 Que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar Hasta la muerte que me haga olvidar Tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar Pidiendo alivio para mi dolor Buscando al vidrio En el licor Que nubla el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta canción Que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de bar en bar Hasta la muerte que me haga olvidar Hasta la muerte que me haga olvidar Hasta la muerte que me haga olvidar Hoy me he vuelto a enamorar Yo sé que tus ideas contienen toda la falsedad Sé que siempre llorarás Amor como fue el mío Yo sé que nunca lo encontrarás Hoy que tú me ves pasar Alegre enamorado con la que siempre pensé llevar Al camino del altar Al camino del altar Que tú me has despreciado Porque no sabes lo que es amar No me importa si te ríes No me importa si te burla Si ya no te quiero más No me importa si te ríes No me importa si te burla No me importa si ya no te quiero más No me importa si te ríes Hoy que tú me ves pasar Alegre enamorado con la que siempre pensé llevar Al camino del altar Al camino del altar Si ya no te quiero más Si ya no te quiero más No me importa si te ríes No me importa si te burla Si ya no te quiero más No me importa si te ríes Pensaste que yo sufrí, ingrata mujer, todo el cariño que te brindé Nada te quedó, sin tus caricias me acostumbré Vete por favor, si te castiga la soledad, culpable no soy Vete, 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 nunca más podrás atraparme otra vez Vete, 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 no insistas más porque ya de mí tú nada tendrás ¿No pensaste que yo sufrí, ingrata mujer, todo el cariño que te brindé Nada te quedó, sin tus caricias me acostumbré Vete por favor, si te castiga la soledad, culpable no soy Vete, 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 nunca más podrás atraparme otra vez Vete, 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 no insistas más porque ya de mí tú nada tendrás Vete, 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 nunca más podrás atraparme otra vez Vete, 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 no insistas más porque ya de mí tú nada tendrás Música Vete, 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 nunca más podrás atraparme otra vez Vete, 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 no insistas más porque ya de mí tú nada tendrás Así no más Música Yo tenía quince años cuando te conocí Mi sonrisa en tu boca Mi corazón hacía y quería por primera vez Y nos fuimos con un centro más y más Nos fuimos enfrentando a nuestra realidad Tu vida y mi vida era felicidad Hasta que un día Hasta que un día Te marchaste Y nos fuimos con un centro más y más Nos fuimos enfrentando a nuestra realidad Tu vida y mi vida era felicidad Hasta que un día Hasta que un día Te marchaste No me puedes olvidar No te puedo olvidar Si no es algo mío Si no es algo mío Te casaste con él Y sin cariño De calor Te lo pido Me casaste con él Y sin cariño De calor No te puede olvidar Te lo pido Y con un día Y sin cariño Nos fuimos enfrentando a nuestra realidad, tu vida y mi vida era felicidad Más tarde un día, te marchaste No me puedes olvidar, hoy te puedo olvidar Vienes algo mío, vienes algo mío, te casaste con él y sin cariño, déjalo, te lo pido Vienes algo mío, te casaste con él y sin cariño, déjalo, vuelve conmigo amor Por favor, te lo pido Te lo pido Te lo pido ¿Por qué te fuiste de mi lado? Si ni siquiera despedirte, después de haberte amado tanto, hoy me toca a mí sufrir Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo, por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ojalá que tengas suerte, encontrar un buen cariño, que te ame locamente, como aquí yo te he querido Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo, por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Por tu amor yo sufro ya me siento enfermo Ven, 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 ven Quiero que ocultármelo, al cariño falso aquel Que una vez yo te creí, y ahora yo me acostumbré No me digas la verdad, déjame vivir así No me dejes despertar, de esta ingrata realidad Sé que tú me engañaste, y hoy tienes otro amante Yo tendré que curar, esta herida que tú me causaste ¿Cómo haré con mi corazón? Eso tú, tú no me enseñaste Comprendí esta falsedad, márchate con el otro amante Tiene que ocultármelo, al cariño falso aquel Que una vez yo te creí, y ahora yo me acostumbré No me digas la verdad, déjame vivir así No me dejes despertar, de esta ingrata realidad Sé que tú me engañaste, y hoy tienes otro amante Yo tendré que curar, esta herida que tú me causaste ¿Cómo haré con mi corazón? Eso tú, tú no me enseñaste Comprendí esta falsedad, márchate con el otro amante Y así tendré que olvidarte Este amor que por ti siento, ya dejó de ser normal Y quiero hacerte ver, que todo este querer es solo para ti Siempre llevaré conmigo, la presencia de tu ser Y sé que llegará, esa noche especial, que decidas por mí Te pido, Sandra, dame todo tu amor Sandra, dale, escucha mi voz Sabes que te quiero, no me hagas sufrir más Sandra, dame todo tu amor Sandra, dale, escucha mi voz Sabes que te quiero, no me hagas sufrir más Bueno, yo no Este amor que por ti siento, ya dejó de ser normal Y quiero hacerte ver, que todo este querer es solo para ti Siempre llevaré conmigo, la presencia de tu ser Y sé que llegarás, esa noche especial, que decidas por mí Te pido, Sandra, dame todo tu amor Sandra, dale, escucha mi voz Sabes que te quiero, no me hagas sufrir más Sandra, dame todo tu amor Sandra, dale, escucha mi voz Sabes que te quiero, no me hagas sufrir más Sabes que te quiero, no me hagas sufrir más Y tú, eres la ladrona que me robó El corazón, el corazón, que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Yo que esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Quiereme, cuídame, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Quiereme, cuídame, bésame, mírame así Oh, 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 oh Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Quiereme, cuídame, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Quiereme, cuídame, bésame, mírame así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiereme, cuídame, mírame así Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Sí, 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 sí Con cariño de Grupo Angora Quiereme, cuídame, mírame así Música Ha llegado ya el momento De decir muy bien De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Sí, sí, cumbia Sí, sí, cumbia Música Música Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte ¿O será que aún sigo soñando? ¿O será que aún sigo soñando? ¿O será que aún sigo soñando? ¿A pasar, mamá? Hoy siento en mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa hoy mi vida, regresa de mi amor No me hagas más sufrir y más llorar No me hagas más sufrir y más llorar Música Gózala mi vida al estilo de los diamantes Sin caminar Música Hoy siento en mi corazón y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa hoy mi vida, regresa de mi amor No me hagas más sufrir y más llorar No me hagas más sufrir y más llorar Música Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace Te quiero, amor, te quiero verla Música Cuerpo y carne sin nada de sentimientos A cada hora crece, amor, te quiero, amor, te quiero Música Como un loco busco formas de dejarla Música 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 Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Música 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 Yo soñé que sobre el verde mar De tu mirada de tu mirada De tu mirada va perdida mi alma Sin encontrar la paz, la condena mortal De un beso tuyo sabor a miel Música Música Y fue así que odié en silencio en silencio el mar Donde me hiciste ahogar Donde mi pena está Buscándose un lugar para acabar su andar Olvidarme de mí y olvidarme de ti No quiero ver cuando te marches Yo sé vivir mejor si tú no estás y ya está bien No estar muriendo por tu amor quiero escapar de ti No quiero ver cuando te marches Yo sé vivir mejor si tú no estás y ya está bien No estar muriendo por tu amor quiero escapar de ti Y fue así que odié en silencio el mar Donde me hiciste ahogar, donde mi pena está Buscándose un lugar para acabar su andar Olvidarme de mí y olvidarme de ti No quiero ver cuando te marches Yo sé vivir mejor si tú no estás y ya está bien No estar muriendo por tu amor quiero escapar de ti No quiero ver cuando te marches Yo sé vivir mejor si tú no estás y ya está bien No estar muriendo por tu amor quiero escapar de ti Báilale, báilale para el Cholo Y sus tres volúmenes ¡Suscríbete! 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 El hombre de fin, lo que hay entre los dos, simplemente es infidelidad Dime para qué, seguir fingiendo, este amor que ya murió Con la lluvia, con el barro se ablandó, truncando así, nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana con el barro se ganaron, más aunque seco siempre marro en mis tetas Y viviremos con mi pobre corazón Con máscara de amor, cubre tu corazón Queriendo me ocultar, cobarde traición, cuál es la razón para vivir así Si existe una manera, fluele entre los dos, tú callas por temor, más habla tu expresión El fuego del ayer, es la ceniza de hoy, no tiene nombre en fin, lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime para qué, seguir fingiendo, este amor que ya murió Si con la lluvia, con el barro se ablandó, truncando así, nuestro camino a la felicidad Infidelidad 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 Quizás mañana con el barro se ganará, más aunque seco siempre marro en mis heras Y viviremos con mi pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Incluso Incluido Infidelidad Infidelidad Esta es la historia de una amigurita Con su cara triste y una lagrimita Llegó a tu corazón Me contestaba muy abandonada Que del amor no sabía nada Y yo te creí Y hoy se marchó Solo me dejó Solo con mi dolor Y nunca más volvió Cuidado, cuidado con la amigurita Cuidado, cuidado porque te pican Tenga ideas que nos cicatrican Nuestra mala amigurita Cuidado, cuidado con la amigurita Cuidado, cuidado porque te pican Tenga ideas que nos cicatrizan Nuestra mala amigurita Esta es la historia de una amigurita Con su cara triste y una lagrimita Llegó a tu corazón Cuando estaba muy abandonada Y que del amor no sabía nada Y yo te creí Y hoy se marchó Solo me dejó Solo con mi dolor Y nunca más volvió Cuidado, cuidado con la amigurita Cuidado, cuidado porque te pican Tenga ideas que nos cicatrizan Nuestra mala amigurita Cuidado, cuidado con la amigurita Cuidado, cuidado con la amigurita Tenga ideas que nos cicatrizan Nuestra mala amigurita Música 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 Ya no quiero quererte, ya no quiero pensarte Si tu amor es mi muerte, hoy prefiero olvidarte ¿Cómo puedo quererte? ¿Cómo puedo eso amarte? Si tu pena era mi pena y mi dolor, nada es para ti Ya no sobrevivirás dentro de mi corazón, este amor se terminó Ya no sobrevivirás, mi locura y mi pasión en tus manos de vuelta Música ¿Cómo puedo quererte? ¿Cómo puedo eso amarte? Si tu pena era mi pena y mi dolor, nada es para ti Ya no sobrevivirás dentro de mi corazón, este amor se terminó Ya no sobrevivirás, mi locura y mi pasión en tus manos de vuelta Ya no sobrevivirás dentro de mi corazón, este amor se terminó Música Por tu culpa ya he pasado tantas penas, tantas penas que llevo en mi corazón No pensaba que la hermosura te hacía buena, pero he visto que no tienes compasión Es crueldad lo que llevo dentro del pecho, tan infame lo que hiciste con mi ser Música Yo pensaba que lo nuestro ya era un nello Y de pronto desprecias mi querer Música Evito que a mi quieres volver, pero ya es muy tarde para que rectifiques Solo porque en mi nombre o mujer, te ruego que tu tiempo a mi no lo dediques Que a mi alma está tan hecha los dolores Música En mi pecho no siento ningún dolor Ya no pienso más sufrir de mal de amores Te sugiero que te busques otro amor Tú me has dicho que los golpes no se enseñan Pero yo también ya sé contragolpear Tú a mi nunca, 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 nunca me deseñas Y es por eso que tú quieres regresar Música Si tú has cambiado de proceder, que Dios te guíe por buen camino Porque ya no te puedo querer, busca tu verdadero destino Música Si tú has cambiado de proceder, que Dios te guíe por buen camino Porque ya no te puedo querer, busca tu verdadero destino Música Música Ya todo se acabó, ya todo terminó, como el barro se secó Música Un cigarro que se termina de fumar y pronto vas a desechar Aquel cariño que quedaba hasta ayer no lo supiste en tu cuidado Porque vas a decir que la lluvia terminó, como el barro se secó Música Sigue caminando, sigue vacilando, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Y nada más Música Ya todo se acabó, ya todo terminó, como el barro se secó Música Como un cigarro que se termina de fumar y pronto vas a desechar Aquí el camino que quedaba hasta ayer no lo supiste en tu cuidado Porque vas a decir que la lluvia terminó, como el barro se secó Música Sigue caminando, sigue vacilando, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Música Sigue caminando, sigue vacilando, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Música Sigue caminando, sigue vacilando, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Música Sigue caminando, sigue vacilando, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Aquí el camino verde lleno de esperanza, que un día encontrarás Sigue caminando, sigue vacilando que un día encontrarás Y el camino verde lleno de esperanza, suavecito nada más Algo que me dices que te vas, que te vas, que te vas, que te vas No confío porque eres así, si eres todo para mí Si te vas, tú condenas más, porque yo podré amar Tanto, tanto como yo te amaré, pero a ti jamás te amará Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Cuando tú capricho, tú eres lo que yo te di Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Cuando tú capricho, tú eres lo que yo te di Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Tanto que me dices que te vas, que te vas, que te vas, que te vas No confío porque eres así, si eres todo para mí Si te vas, tú condenas más, porque yo podré amar Tanto, tanto como yo te amaré, pero a ti jamás te amará Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Cuando tú capricho, pierdes lo que yo te di Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Cuando tú capricho, pierdes lo que yo te di Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Cuando tú capricho, pierdes lo que yo te di Te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño Gracias por ver el video